A pesar de la reciente mejoría del tenis alemán, Francia empezaba el fin de semana con la ventaja psicológica de su parte. Los germanos no han ganado ningún partido contra los galos desde 1953, a excepción de los encuentros disputados con la eliminatoria ya decidida. El número 20 del mundo, Florian Meyer, veía como en el otro equipo había tres jugadores con mejor ranking que el suyo, entre ellos, Richard Gaskett. Su primer rival. Pese a todo, Meyer se llevó la primera manga. Gaskett parecía fuera de onda y Meyer se iba creciendo poco a poco y el segundo set también cayó del lado del alemán. Pero en la tercera manga llegó la resurrección de Gaskett. El galo se adjudicó el tercer parcial. Y la situación siguió empeorando para Alemania. El cuarto set fue desastroso para Meyer, víctima de unos calambres que afectaron a su rendimiento. La lesión hizo que Meyer perdiese su intensidad habitual. Gaskett apretó y completó una increíble remontada que supuso el 1-0 para Francia. Sin un momento de descanso, los siguientes en la pista serían el espectacular Galvon Fields frente a Philippe Koskriver. A pesar de su gran momento, el francés tuvo que emplearse a fondo para ganar los dos primeros sets. Un momento de descanso, los siguientes en la pista de 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 la pista. Don Fields no tuvo tantas complicaciones con el punto de partido. Francia cerraba la jornada inaugural con un 2-0 a favor. Una situación inmejorable. La pareja alemana, Christopher Kass y Philippe Pessner, tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de la eliminatoria. Pero todo se truncó cuando el dúo servía para llevarse el set. Israel Yodra y Joe Wilfred Songar rompieron el saque del dúo germano. Ganaron la primera manga y ya no bajaron el ritmo. Ganaron el partido en tres sets. Francia ya está en semifinales. Los alemanes se encadenan su decimoctava derrota consecutiva contra Francia, en partidos en los que hay algo en juego en la eliminatoria. Gracias. 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 Gracias.